Muy buenos días. De manera muy orgullosa, hoy día celebramos el aniversario de creación de los 79 años del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. De la mano de los Estados miembros, de sus ministros y secretarios, de los productores y productoras de las áreas rurales, de las autoridades locales, venimos construyendo agendas de cooperación, proyectos, programas para el desarrollo de una agricultura más sostenible, más productiva y más inclusiva. Felicidades ICA en tu aniversario.